Para nosotros es un trofeo muy especial, para este club es algo muy especial porque es un trofeo a la memoria de Antonio Puerta, un jugador y una persona muy grande para esta institución y bueno, que venga un equipo como Boca a jugar este partido y este trofeo la verdad que es muy especial, es un equipo muy grande a nivel mundial y bueno, espero que sea un lindo partido para la memoria de Antonio. Para nosotros es un placer poder estar acá, poder compartir este partido con el Sevilla y la verdad que como dije antes, estamos muy felices, muy contentos de poder estar acá y poder compartir este partido tan lindo de memoria de Antonio y la verdad que me siento muy feliz yo en lo personal. Bueno, vamos mejorando de a poco, la verdad que una lesión que no llega en ningún momento pero bueno, ya esperemos para el deporte estar 100% y bueno, mañana vamos a ver cómo me siento después del entrenamiento de hoy y veremos a ver si puedo por lo menos tener unos minutos y no tratar de estar al 100% para el Deportivo.